Y con respecto a este tema, Rubén Aguilar, el vocero de la Presidencia de la República, negó cualquier participación por parte del Ejecutivo Federal en esta iniciativa de ley que busca dar autonomía a las instituciones financieras del país. Estas iniciativas de ley no surgen del Ejecutivo Federal, han surgido al interior del propio Congreso. Vamos a esperar que avance el proceso legislativo. Nosotros no habremos de intervenir en esta fase en respeto de la autonomía del Poder Legislativo, Bueno, vamos a las finales mejor. Sí. Ray Newman, jefe de Economistas para América Latina de Morgan Stanley, señaló que la revaluación del peso es uno de los aspectos sobre los cuales se centra la atención en México. Informó que este movimiento de apreciación no es privativo del país, sino que se presenta en las economías más importantes de Latinoamérica. Newman señaló que la perspectiva de una menor diferencial de tasas de interés por el relajamiento monetario del Banco de México y la mayor restricción de la Reserva Federal estadounidense no debilitó al peso como se esperaba. En el marco del Foro de la Petroquímica en México 2005, que organizó la Canacinca, Rafael Beberido, director de Pemex Petroquímica, señaló que el proyecto petroquímico del Fénix fue un ejercicio fallido y si bien ahora existe un plan más fácil de financiar, de continuar haciéndose parches, México no va a seguir adelante. Explicó que México importa químicos y petroquímicos por 18 mil millones de dólares, lo que equivale al superávit de exportaciones de crudo, por lo que si en algún momento el precio del petróleo cae a 30 dólares por barril, no alcanzaría para comprar químicos y petroquímicos en el exterior. Rubén Inoldi García Cerda, director de responsabilidad social de Microsoft México, señaló que solo alrededor del 10% de los jóvenes mexicanos tienen acceso al uso general de una computadora y el 5% a Internet. Anunció la donación de 1.700.000 pesos al Instituto Mexicano.